¡Eso! Tengo razones pa' no buscarte Porque me han dicho y siempre en mi corazón No te creía capaz de engañarme Y me causaste una gran desilusión Ahora me voy con el alma destrozada Siento una herida muy dentro de mí Pero algún día tú te darás cuenta Que el amor que tenía era todo para ti Te perdone una vez, otra vez y otra vez ¿Cómo quieres que vuelva contigo? Si me pagas por una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdone una vez, otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de aquí, por Dios, te lo pido Y vaya un gran saludo Para toda la red de mi país Que difunda la música ranchera De parte de los vulcanes del sur Y que suene bonito, suene claro y gordo Y vacila, 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 vacila Tengo razones pa' no buscarte Por lo que me has dicho y siempre en mi corazón No te creía capaz de engañarme Y me causaste una gran desilusión Ahora me voy con el alma destrozada Siento una herida muy dentro de mí Pero algún día tú te darás cuenta El amor que tenía era todo para ti Te perdone una vez, otra vez y otra vez Como quieres que vuelva contigo Si me pagas por una traición Yo te entregué todo mi cariño Te perdone una vez, otra vez y otra vez Ya no tienes razón ni motivo Para que vuelvas a mí otra vez Vete de aquí, por Dios, te lo pido Y así nos vamos siempre Al ritmo y el sabor Los vulcanes del sur Conmigo y el sabor Los vulcanes del sur Vale, adresados Suscríbete al canal Las Marletas Jernas Y logro Losy, las oli